¡Chiquitibú! ¡Alabí, bomba! ¡Alabío! ¡Alabau! ¡Alabí, bomba! ¡Holmar! ¡Holmar! ¡Ra, ra, ra! ¿Qué tal amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables? Soy Omar Carrasco y estamos en la super inauguración de un lugar super mega especial que es esta isla de Hallmark con la cual vamos a divertirnos muchísimo porque hay cosas espectaculares, pero estoy con Irma, Irma, ¿cómo estás? Estoy emocionadísima, feliz, encantada de la vida. No, pero de verdad, o sea, emoción es poco porque esta isla es muy especial para ustedes, ¿no? Esta isla marca un hito, al menos en el tiempo en que yo he estado en la empresa porque es el primer punto de venta donde puedes llegar y encontrar todo lo de Hallmark, todo. No lo encuentras disperso, está en un solo lugar, estamos muy felices. Hace ratito que cortamos el listón, bueno, yo no me aguanté y sí, me salieron lágrimas de emoción. Claro, es que es súper satisfactorio que después del gran éxito que ha tenido Hallmark con todo lo que han traído, con todas las novedades que siempre nos sorprenden, con todas las licencias, con todo lo que maneja Hallmark para los que somos fanáticos no solo del coleccionismo sino que regalamos una cosa, no sabemos qué darle a la novia, a los papás, a los amigos, a los hermanos. Es una graduación, o sea, llega un momento en que no sabes qué hacer con los regalos o con cosas de este tipo. Entonces, Hallmark es una opción maravillosa para cualquier persona, ¿no? Así es, somos la empresa de los detalles. Los detalles que te conectan con tus seres queridos o con la gente que te acompaña en el camino de la vida y eso es lo que hace Hallmark a través de las tarjetas, los detalles, los peluches, los regalos, los cerámicos, Snoopy, los personajes que manejamos. Es una empresa súper bonita con unos detalles hermosos. Y yo creo que Hallmark tiene algo muy padre que no solo es la gran cantidad de licencias y detalles sino que además cada que tú vas a un punto de venta, y yo creo que todavía más en este punto de venta, donde vas a encontrar absolutamente todo lo que maneja Hallmark, te encuentras con una atención increíble por parte de los chicos y las chicas que están aquí. Te explican, te entienden, te atienden. Si no sabes, dicen, a ver, ¿qué es lo que buscas? Esto, mira, ¿qué te parece esto? Y esto hace esto. Y es maravilloso. Y véelo y disfrútalo. O sea, esa relación que establece uno con Hallmark, que es directamente con ustedes, es bien bonita porque no todas las tiendas o no todos los distribuidores tienen luego ese grado tan humano que tiene Hallmark, ¿no? Eso es muy cierto. Aparte de que somos una empresa que tiene detalles hermosos para que conectes con los demás seres humanos, lo llevamos dentro de la filosofía. Nosotros, como Hallmarkers, tenemos una actitud de servicio, de atención a las personas directa y de ayudarlos y apoyarlos para que encuentren exactamente lo que necesitan y siempre con una sonrisa. Eso es lo más bonito del mundo. Y bueno, ahorita nosotros le vamos a dar una vueltecita a la isla para que puedan ver todo lo que tenemos. Por lo pronto, muchísimas felicidades, de verdad, enhorabuena. Invitar a toda la gente a que venga al Centro Comercial Oasis Coyoacán, aquí en el sur de la ciudad, y que pues vengan a conocer la super isla de Hallmark, porque de verdad a mí ya se me están así haciendo las manos así, de ponerle mis garras encima, dos, tres cositas. Encuentras cosas que no necesitas, pero sí las necesitas en tu vida. Claro, definitivamente. O sea, si pudiera llevarme todo lo que hay aquí ahorita, les juro que yo me lo he llevado, porque ya saben cómo soy, pero si vienen seguro algo se llevan. Hallmark se va a convertir en el dueño de tus quincenas. Esa frase me gusta. Hallmark va a ser el dueño de mis quincenas. No, ya lo ha sido desde ese tiempo, no se crean, hay cosas que de repente, ¡ay, Hallmark! ¡ay! Eso siempre pasa. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar aquí, amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables. Gracias. Vamos a dar la vueltecita y a disfrutar con todo lo que trae Hallmark para ustedes. Seguimos en Juegos Juguetes y Coleccionables. Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, seguimos aquí en el Centro Comercial Oasis Coyoacán, en la apertura de esta nueva isla de Hallmark, en donde van a poder encontrar todas, absolutamente todas las cosas, productos y licencias que Hallmark maneja. Ya saben que una de sus especialidades es Peanuts o los personajes de Charlie Brown, especialmente Snoopy. Hay unas cosas espectaculares. Yo amo, amo estos Snoopies de colores tan preciosos. Esto es un happiness warm puppy. O sea, es un perrito de felicidad, tibiecito, caliente. Y de verdad está bien pachón, bien hermoso. Además, es Snoopy, o sea, hay algo más bello que Snoopy. No, hay muchas cosas bien padres. Miren, esta alcancía que estábamos viendo hace rato, Bernardo y yo, de Star Wars. Hace sonido. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, este está... Cinco diferentes sonidos. Está padrísima. Es una alcancía para todos aquellos que están buscando ahorrar y, bueno, pues disfrutar con la alcancía de Darth Vader. Peanuts, que es una de las licencias principales. Vamos a ver muchísimas cosas. Hay calendarios infinitos, hay plush toys, hay figuritas, hay... ¿Cómo se llaman estos? Cerámicas para cocina, como puede ser para poner azúcar, sal, condimentos, galletas, etc. Hay licencia de Harry Potter, de los Muppets. Las tazas están preciosas. ¿Cuál te gusta, Berni? ¿Cuál te quieres llevar? Aparte de toda esa de Charlie con la cometa. Bueno, aquí vas a encontrar prácticamente cualquiera de los productos que ves tú. En las redes sociales de Hallmark. Lo vas a encontrar en esta isla. Vamos a... Mira, el Batman está bien bonito. Y está pesado porque este es el que viene con peso. Es el que trae como arena adentro. Está bien pesado. Estas son... Ah, mira, regálale a tu parejita un estuche como para la pintura, los cosméticos, para carterita. Está padrísima. Mira, qué bonitos. Qué padre. Vamos a poner aquí ahorita. Y vámonos para este lado, para ver qué más hay. Aquí en las vitrinas de Hallmark. Miren nada más qué belleza. Ahorita vamos a aprovechar que abrieron para que puedan ver sin el cristal algunas cosas. Rainbow Bride, que también es una licencia increíble. Yo amo los calendarios estos infinitos de Peanuts. Son preciosos. El de Lucy donde Snoopy le está dando el beso de los buenos días. Bueno, son hermosísimos, ¿no? Y todos los productos que Hallmark ha traído en torno a Peanuts son de verdad espectaculares. Si ustedes son fanáticos de cualquiera de los personajes, son bellos. Gracias, gracias. Son hermosísimos. Tarjetas de cumpleaños. No sabes qué regalar. Ven a la isla de Hallmark. Vas a encontrar cualquier tipo de regalos, gifts y demás. Vean nada más esto. Mira las tarjetas. ¡Mira! ¡Ah! ¡Esa tiene luz! ¡Está bien padre! ¡Esta está espectacular! Ya sé a quién se la voy a regalar. ¡Uy! Esta ya sé para quién va a ser. Esto es una belleza, de verdad. Nunca había visto una tarjeta así. Mira esto. You stand for everything good and true. Y trae los pins de los personajes de DC. Más enfocado como Liga de la Justicia. Bip, bo, bip. George Dry, I'm looking for... ¡Ay, Dios! Eso está bien romántico. Tú eres el androide que estoy buscando. Feliz cumpleaños con amor. ¡Ay, qué belleza! Ah, bueno. Hay cosas bien bonitas. Esto, 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 ¿qué es, lucecita? Son las frazadas de bebé, pero con... Aquí vemos a este fiel compañero de Snoopy. Me gusta. Y por allá está Charlie Brown, pero son las frazadas de bebé. ¡Ay, no puede ser! Yo quiero dos ahorita, en este instante. Una mantita, como la de Linus, precisamente. ¡Oh, Dios santo! Miren nada más. Snoopy en muchas formas. Ahí está Wonder Woman. Este, tenemos muchas cosas. ¡Ve esta taza! Esta es la super taza. Bernie, esta es la mega taza del cereal, del café, de la leche, del chocolate, de lo que tú quieras. Mira este Snoopy, qué belleza. Mira nada más, qué trabajo de arte tan más hermoso con este Snoopy de diseñador. Precioso, padrísimo. Más cosas de Snoopy. Y acá hay cosas de Star Wars que muchos de ustedes les van a gustar. ¿Por qué? Porque somos fanáticos de Star Wars. Aquí está BB-8, la princesa Leia, los Troopers, Kylo Ren, Chewbacca. Ahí está Chewbacca para que lo disfruten. Todos los plush toys. Por ahí hay Dark Maul. Bueno, oye, están padrísimos los plush toys. Yo no he visto tanto. Mira, esas tazas, Bernie, para cuando regalemos. ¡Ay, mira! El Han Solo en carbonita para poner el celular. ¡Ese está bien podre! ¡Ese lo quiero! La taza de Yoda. Un Yoda pesado que trae arena adentro. ¡Grido! ¡Grido! ¡Qué loco ver un grido de plush toys! Está padrísimo. Mira, los de Batman. Pero estos son del Batman clásico. Son del Batman de la época de Adam West. Estos diseños de este lado. Son padrísimos este Joker. Aquí están los de los Itty Bitty's, que son estos muñequitos preciosos que han salido. Que hay, ahorita están aquí los de Escuadrón Suicida, que está de Joker y Harley Quinn. Pero también están los de Kissy. Mira, aquí está la frasadita que nos decía Luz. De Peanuts para bebé. Estas son para bebés tal cual. Son colchitas para bebé, frasaditas de bebé que están hermosas. Los pins. Vamos a mostrarles este. Estos son los pins de Itty Bitty's, de Star Wars. Y aquí vemos a Obi-Wan Kenobi, Han Solo, Luke Skywalker y Chewbacca. Miren estos. Miren, 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 miren. Sticker pack. Trae dos, me parece, de cada uno. Sí, trae 22 stickers en total. Están padrísimos. Para que adornes tu computadora, tu teléfono celular, tu tablet. Mira, mira, mira. Bernie, esto es un kit de actividades. ¿Se acuerdan de esos kits de los años 80 donde podías pegar estampillitas y cosas así? Esto lo emula porque tú lo abres y es un escenario, es una serie de escenarios. Y tú vas colocando los stickers en donde tú quieras y vas creando tus propias historias en torno a Star Wars. Y expandes el mundo de Star Wars de una forma increíble. Qué bonito está esto, me encantaron. Más tazas. Las tazas de Star Wars con leyendas increíbles. Me fascinan. Me fascinan. De este lado tenemos más cosas de Star Wars. Mira, aquí está el calendario infinito de Star Wars. La taza de Chewbacca. Mucha gente se ha vuelto loca buscando este termo de Chewbacca. Aquí está, cortesía de Hallmark, porque es espectacular. Este es de los mejores termos que han salido en los últimos años. Es un must have para todos. El termo de Superman. Aquí tenemos más Wired Bookend, que son estos personajes que están pesados, pesados. Y están padrísimos. Y bueno, pues esto es parte de lo que van a encontrar aquí en la isla de Hallmark en Oasis, Coyoacán. Seguramente habrá muchas cosas. Vendrá también lo de Disney, que todo el mundo está preguntando y está a la expectativa de ello. Pero por lo pronto dense una vuelta. Vengan a conocer la isla de Hallmark, que está espectacular. Algo seguramente van a encontrar. Y yo les garantizo que cualquier persona que venga se puede llevar algo, porque además los precios están bastante bien y valen mucho la pena. Y las cosas son increíbles. Pues muchas gracias a toda la gente de Hallmark por permitirnos venir a la inauguración, a conocerla, a disfrutarla. Y allá en la cámara estuvo Bernardo Méndez. Como siempre, luz en la parte de relaciones públicas y en todo el apoyo que se debe necesitar. Soy Omar Carrasco y nos vemos la próxima con más juegos, juguetes y coleccionables. Bye!